¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay, ay! Yo acompañaré tu ola, tu eres sal y yo soy mar Tu ola canta y yo cantar tu jardín y yo amapola Mas si tienes que andar sola por no ver mi poesía Siendo doble en tu bahía No vacíes tus canastas porque tu ola te basta para hacerte compañía Ven Julio Pablo travieso donde la rima se espante Ven Julio Pablo travieso donde la rima se espante Que yo busco un hombre grande pero tú eres más que eso Ven con paso y sin tropiezo donde el viento juguetea Que por adorar la idea hecha con un pez de traje Quiso esconderse el paisaje para que yo no lo vea plantas noches de corrito y de concurso que canta Tantas noches de cornito y de concurso que canta Le dieron a mi garganta rompera en vez de grafito Pero tú le hiciste mitos, azúcar, miel, caña y uva Y porque la mujer suba donde aquel río se peina Me coronaste de reina de la poesía en Cuba Juan Antonio sabe bien que le prometí hace días Juan Antonio sabe bien que le prometí hace días Llegar a estas canturillas y ya me ven el andén Para aquellos que me ven tengo mucho que decir Quiero verte reír y con el sueño más completo Porque yo lo que prometo lo termino por cumplir Me encanta en este bohillo golondrina forastera Que tiene guano por fuera y tiene centro vacío Yo te voy a dar mi río porque tu voz no se seque Y meteré el maya beque usando solo mi guano Por la compuesta de guano del centro de este guano Yo que tengo un compromiso con el que ha sido un hermano Yo que tengo un compromiso con el que ha sido un hermano Veré como poco es guano al mismo nivel de piso Yo que tengo un compromiso con el que ha sido un hermano Yo que tengo un compromiso con el que ha sido un hermano Yo que tengo un compromiso con el que ha sido un hermano como fortuna, pero me escondió la luna y eso me pone a sufrir. Más demuestra tu valía, haz de mar si yo soy charco. Más demuestra tu valía, haz de mar si yo soy charco, que eres la juana de arco que tiene la poesía. Adiós, Marta, entregó un día, fortaleza de jiquí, y aquel hombre que está allí y su grandeza recibe, vistió ropa de mendigue para llamarme Martín. Adiós, Marta, entregó un día, fortaleza de jiquí, y aquel hombre que está allí y su grandeza de jiquí. Yo veré por este andar y te ver, soy de primavera. Yo veré como en este andar y te ver, soy de primavera, entre el bueno y la madera, poco la rima a volar. Solo soy en este andar y un poco de compañía. Soy en la travesía de este poético edén, aquello que poco fue por ser niña todavía. Mirando tu vestimenta traes la noche en los pies. Mirando tu vestimenta traes la noche en los pies, y lo grande no lo ves, el ojo no se da cuenta. Su cerebro, cerebro se alimenta de jiquíes y abedules. Su mente tiene baúles salidos de lo común, y encima se puso un jardín de flores azules. Yo solo soy un pedazo de luna que está dormida. Yo solo soy un pedazo de luna que está dormida, y una cama descendida donde el amor no hace caso. Solo soy el abrazo el que me sabe querer Soy en este taller y de sueños y de esplendores Un jardín con pocas flores porque he empezado a crecer Tú eres una luna grata para el poético cielo Tú eres una luna grata en el poético cielo Luna que con él te vuelo al que tiene sueño masa Y yo me digo de plata estibando la tristeza Miro como tu destreza me echa con tan corto edad El hilo de frialdad que tanto mi hombro le pesa Yo soy para cada aldea pasado mañana y hoy Más todavía no soy lo que otros quieren que sea Pero tú eres la marea para mimar satisfecho Y hoy ha llegado derecho para limpiarme de escombros Con la noche entre los hombros y las nubes en el pecho Tú eres un trozo de hoy que lentamente se va Y si sabe dónde está Inclusive a dónde voy Y yo que no sé quién soy ni en qué sitio estoy parado Soy un trozo de pasado que esperándose el futuro Ya no encontrar en mi oscuro se me muere desangrado Yo solo soy esa aurora que tras la noche se agita Yo solo soy esa aurora que tras la noche se agita Pero el pasado me grita que el futuro se demora Soy el quizás y el ahora reposo y tranquilidad Espero que a la hermandad le pueda quitar el broche Para ponerle a la noche un poco de claridad No, no le digas al pasado que su foto se retira Que parecerán mentiras las hazañas que han logrado Lo que ha pasado ha quedado Más no por eso está muerto Cuando el jardinero experto corta las dos como un rayo Todavía queda el tallo de lo que creció en el huerto Yo si le grito a un pasado que falló en su compromiso Yo si le grito a un pasado que falló en su compromiso Por las grietas que me hizo de dolor en el costado En mi vida Yo tal vez he acompañado a los muertos y a los lobos Y he aprendido a nuevos fondos Donde el verso se despierta Si deben ir tan inciestas Ya me conocen muy pocos Por las cosas que han gastado a tu proyector izquierdo Por las cosas que han gastado a tu proyector izquierdo En el cine del recuerdo tienes el lente empañado Échale tierra al pasado que habrá dicho tu mamá Pero yo te digo ya No saques el llanto a cruel Que en tu cante vive el futuro de tu papá Para mí el pasado está en un sueño indiferente Para mí el pasado está en un sueño indiferente Mejor vivir el presente pensando en lo que vendrá Con Chépte ¡Justo! Jajet ¡Suscríbete! 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 Adiós Gólic Pero eso que sucederá a veces se vuelve mijito Pero si al oír el grito nostálgico del costado Que el que vive en el pasado tiene el presente más chico El recuerdo de un soldado que huele a explosiones secas El recuerdo de un soldado lleno de explosiones secas Y la muerte haciendo muecas de hermanos muertos al lado Eso debe ser pasado y olvidado con apuro Mas tú no olvides el puro hombre que te entregó el ser Que el que te engendrara ayer es parte de tu futuro Pero quien dijo, Julito, que mi papá se marchó Pero quien dijo, Julito, que mi papá se marchó Que solamente viajó hasta un destino infinito No hay ni un tío ni un erudito pero siempre viene igual Mas quien dijo que no estaba para acompañar mi coche Si cuando duermo en la noche sigo diciendo papá Tu que fuiste a la raíz del concurso Sus lecciones Tú que fuiste a la raíz del concurso Sus lecciones tomaste como carpotes que hoy son diamantes felices Cuando dijera ahora mi hija en donde el cucalamé Bebió sopa de café Tu padre no se haya ausente Lo bueno es que está presente Lo malo es que no se ve Ya yo viví un funeral Viví el llanto y viví el frío Ya yo viví un funeral Viví el llanto y viví el frío Y el último hueso mío se lo dejé en el cristal Y el último hueso mío se lo dejé en el cristal Pero cambiando el nivel como Dios Se equivocó, rectificó y envió otros padres como él ¡No regresó! ¡No regresó! ¡No regresó! Cuando hay velorio es un mago el cuerpo del cementerio Cuando hay velorio es un mago el cuerpo del cementerio El aire huele a misterio, ron es el único trago Y hay una dama del lago que sin que nadie la huyeja Con la mano traicionera le monta angustia a tu jaca Y sin que quieras te saca a Excalibur por la ojera A mi padre no está ausente, nadie diga que se fue A mi padre no está ausente, nadie diga que se fue Porque lo que no se ve siempre es lo que más se siente No se marchó de repente, él sigue conmigo aquí Y aunque su muerte sufrí y de lejos me bendice Bajo la tumba me dice vivo orgulloso de ti Cuando se va la presencia maternal de nuestra huida Cuando se va la presencia maternal de nuestra huida Pasan las horas huestivas con ropa de indiferencia Más no llores por la ausencia de un montón en tu bohillo Que si tú quieres con brillo, yo con esta cortedad Soy huérfano a la mitad y te presto el padre mío No me dejes al padre tuyo que eso te pondrá a sufrir No es no fácil compartir un abrazo y un arrullo Siguen siendo su orgullo, su lucero y sin su diamante Y aunque el mío esté distante entre el cemento y el frío Déjame a mí con el mío que con él tengo bastante ¡Gracias! 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 Puedo decirle a mi madre, mañana saldrá, papá. Puedo decirle a mi madre, mañana se va, papá. Tan solo hacer bien se va y se irá aunque no te cuadres. Y aunque caminar sin padre es mirarse sin herencia, yo a plenitud de conciencia te entrego a su carne humana. Es triste ver a una hermana llorando por tanta ausencia. Sé que no es fácil vivir con un marco y una foto. Sé que no es fácil vivir con un marco y una foto. Pero a tela de ayer roto quiero mi blusa surcir. Me conformo con sufrir y este destino tan cruel. Y ha enseñado a mi piel a gritar con la garganta. Aunque el dolor no se aguanta, se aprende a vivir con él. Yo voy a dar de que huele a la piel que me dio Dios. Yo voy a dar de que huele a la piel que me dio Dios y que la huele. Su voz sobre tus oídos huele. No sabes cuánto me duele mirar una campesina. Tan joven y tan divina. Y con los pasos y complejos ir a pedirle consejos a un padre de Catulina. ¡Eso! ¡No está muy agudo! ¡Eso! 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 Música Música Sé que me castiga Dios más cuando el ayer me asalta Música Sé que me castiga Dios más cuando el ayer me asalta Si un consejo me hace falta mi madre habla por los dos Música Música Llegó el destino precoz y no le encuentro la llave Música Y donde la angustia cabe el perder a un ser querido Es regresar al olvido y quien lo vivió no sabe Música 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 Cambiemos la despedida donde la rima se advierte Cambiemos la despedida donde la rima se advierte Que donde grite la muerte hay que cantarle a la vida Música 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 Aunque este no sea el tono Música 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 Pero es como le echo abono a la raíz de tu grito Te comportaste infinito Fuiste trillo y fuiste mar Yo solo soy un pilar para crear tu edificio Quiero seguir mi oficio para un día regresar Esta la última va a ser porque con una princesa Y esta la última va a ser porque con una princesa Hice volar mi cabeza y pude un poco aprender Fuiste diosa en el taller Maguajiro de Viñales Y hoy que a descubrir me sales donde nadie me ha encontrado Tu bolso estará grabado en las calles y portales ¡Eso! A veras como se mueve la mano, a veras Quizás que cuando el diablo usa a la gente aplaude Una vaca que yo la gente me mueve la mano